Ejido San Lorenzo, hoy 13 de noviembre, día de su aniversario. Ahí está la iglesia al fondo. Ahí están las bonitas letras. San Lorenzo, mi rancho. A las 9 y media va a empezar el desfile. Mientras tanto, vamos a dar un tour. Un tour aquí por estas bonitas calles. Se va a prender el cerro la noche. ¿Qué? ¿Cuál cerro? El que está aquí atrás. Va a tocar la banda Rebeldía de la Torre. De Guadalupe de la Torre. A las 9 y media. Qué bonita casa, mira. Aquí en la plaza principal. Vamos a dar un tour aquí por este poblado. Y a ver a qué hora se empieza el desfile. A ver si llegan las tamboras. A ver si llegan los tamborazos. De ahí de Francisco y Madero. De San Pedro. Buenos días. Ahí está por ahí ya la música de este López Tacho. López Tarso. Con las bonitas canciones platicadas revolucionarias. De Ignacio López Tarso. Vamos a caminar por aquí. Por este laberinto. Vamos a ver allá la... La pileta del agua. San Lorenzo. Adelante. Don Benito no se va a subir al cerro. Sí se va a subir al cerro. Ya tengo meses que no me subo al cerro. Bueno, duré mucho tiempo sin salir. El calorón está muy... Muy, muy, muy fuerte. Vamos a ver la pileta del agua. San Lorenzo, mira. Ahí está. Vamos a ver las de acá de abajo. San Lorenzo adelante. San Lorenzo adelante. San Lorenzo adelante. San Lorenzo adelante. Ya voy para arriba. Don Benito no va a lavar un cardíaco. No, no. Es que tenemos que agarrar aire. Hay que mandarle oxígeno a los pulmones. Hay que respirar fuerte. Así para que... ¿Qué será de este orégano? No, no es orégano. Una hierba mala. Un arbusto. ¿Por qué no le habrán hecho escalones acá? Bueno, aquí hay uno. Ahí se ve la música. Ahí se llegan las tamboras, ¿eh? Las tamboras son las que le dan. Lavanda. Aquí hay acá la pileta. Hay que sacar la pileta. Bueno, déjenme agarrar el aire, porque ya estoy acá arriba. No me deja muy bien el sol. Pero allá en el cero está el panteón. Vamos a acercarlo. Y acá está el poblado de San Lorenzo, pero el sol no me ayuda. Ahí está la detención, pero donde va a ser el baile, creo yo. Está de buen tamaño, ¿eh? ¿Qué será? Nuevos mil habitantes. No me parece. Hay calles pavimentadas, nuevecitas. Vamos a bajar, este video no sale muy bien, está el sol molestando. Para dar inicio a este acto cívico del aniversario del ejido San Lorenzo y sus tres comunidades, nos permitiremos la entrada formal de la bandera a través de la dirección de la banda de guerra y con la guía de la escorta escolar. Les pedimos a todos los presentes guardar la formalidad, atención, firmes, ya. A todos los presentes, atención, saludar ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para Acuña? Ahí anda todavía. Lo voy a ver en la televisión. Sí. Lo están viendo en China, en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, lo están viendo en todos lados. ¿Qué pasa? Oiga, se llama Antonio Hernández Reyes, el del Caballo Blanco. ¿El Caballo Blanco? Bueno, lo seguimos en buen rato. ¿Le composimos su corrido? Le composé yo el corrido a Antonio Hernández. También el del Delfino Gámez lo composé yo. No tiene chiste componer una canción, ¿no? No. Por ejemplo, yo le puedo componer un corrido a usted. Fácil. En un municipal de San Pedro. En media hora se compone. ¿Sí? No, no. Es que nomás se platica la vida de él. Nació en... ¿Qué año nació usted? En 50. 51. 51. Carlos Fuentes Rubio, Presidenta Honoraria del PIB San Pedro. ¿Cómo se dijera? Rubio. ¿Salud, prima? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, como es allá de los jefes de San Pedro, es mi prima. En el ejido del Oasis, en su representación, el señor Jesús Mejía Flores. Eso lo puedo grabar. No. La música no. Vamos. ¿Usted cómo se llama? Juan Zárate. Juan Zárate. Juan Zárate. Juan Zárate. Sí, a mí me invitaron acá. Me contratamos. Me dijeron, me dijo, oiga, no, mira, purísima. El señor Mariano. Le dije, no, voy a ir a San Lorenzo. Ahí la manda paga. Fue ese que paga, manda. Estamos también con la presencia del juez, el señor Conrado Barrientos Martínez. Y la señora jueza María del Rosario Barrientos Guerrero. Y a cada una de las autoridades locales, educativas, que también nos acompañan en esta mañana, a los directores, subdirectores y responsables de cada una de las instituciones. Sean bienvenidos y gracias por su participación. También contamos ya con la presencia de nuestra reina coronada el día de ayer, con la apertura de los festejos del ejido San Lorenzo, la reina Astrid Dayani Rubio Medrano. Y con la dirección, a través de nuestras autoridades municipales y locales. Queremos dejar lugar a la entrega de la ofrenda floral. La simbología de que hoy, un año más, hemos cumplido con el aniversario del ejido San Lorenzo y sus tres localidades. Que hemos cumplido con la responsabilidad civil. Y que la integración de cada individuo de esta comunidad, está culminada a través de la entrega floral. A través del aniversario de este reparto agrario. Ya hace 88, 88 momentos. Y hoy queremos, a través de esta ofrenda floral, poder dedicar esta alegoría y las festividades que inician en este reparto agrario. Miren. Ahí está, sufriendo floral a Lázaro Cárdenas del Río. Con la dirección de la Banda de Guerra de la Preparatoria escucharemos la alegoría de estas festividades con el 3 de Diana. La brecha de la Banda de Guerra de la Banda de Guerra de la Brecha de la Brecha. A través de la dirección del profesor Mario Arellano Escucharemos y entonaremos las notas del himno agrarista Atención a todos los presentes Se les pide la seriedad y formalidad que hoy representa el aniversario del ejido San Lorenzo No los gallos Dele A sembrar la semilla del progreso Marchemos siempre unidos sin tropiezo Llorando por la paz de la nación No queremos ya más luchas entre hermanos Volvemos los rencores compañeros Que se llenen de trigo los graneros Y que surja la ansiada redención Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista Les diré muchas verdades señores capitalistas En los nombres que en el campo trabajamos Los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos ¡Ay! forjando por nuestros comandantes Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo ¡Ay! 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 Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo Queremos tierra y arados Nuestra patria necesita De sus campos cultivados Todos unidos esta bonita caja La paz y la pasión De la vida Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo Ay, ay, ay Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Que Dios los tenga en el cielo Ahí está Enseguida Permitiremos que la jueza del registro civil De elegido San Lorenzo De lectura al acto Dejo lugar en el micrófono A la jueza María del Rosario Barrientos Guerrero Conmemorando el 88 aniversario del reparto agrario Y como primera administración de 1936 Presidente Abelardo Cora de García Secretario Borgonio Barrientos Rangel Tesorero Atanasio Rodríguez Vigilancia Juan Carabino Manuela Vila Camacho Presidente Constitucional De los Estados Unidos Mexicanos A sus habitantes Seña de la resolución De división de G2 En los términos parcelarios Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo De la Unión En México Distrito Federal Los 16 días del mes de febrero de 1949 Siendo Presidente Constitutivo De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Miguel Alemán Es procedente La solicitud de ejidos Concedido al poblado En San Lorenzo Municipio de San Pedro En el estado de Coahuila Por la resolución presidencial El 20 de octubre de 1936 Publicada el 24 de noviembre de 1939 Y ejecutada en términos hábiles El 13 de noviembre de 1936 Se determina y consecuentemente Con fundamento En las disposiciones legales citadas Y en los artículos De más reservativos Del citado Código Agrario La superficie real De elegida San Lorenzo Debe quedar dividida Como sigue A los 270 ejidatarios Residentes en el cacería Del poblado de San Lorenzo Y que forman el sector 1 El sector 2 Denominado La Esperanza Compuesto por 52 ejidatarios El Banco Nacional de Crédito Ejidal Agencia En Torreón, Coahuila Por carta número 12.800 De fecha 4 de agosto De 1942 Y por ser la institución Que le otorgaba el crédito Manifiesta su conformidad Con la división ejidal En cuestión de los ejidos El oasis de Esperanza Y de elegido San Lorenzo Por respecto A elegido el oasis Y por encontrarse En la fracción De Edmimo A 6 y medio kilómetros Aproximadamente Razón que amerita La creación De un nuevo poblado Inmediato A los terrenos De cultivo Y por estar De por medio Entre ambos núcleos Del cerro de San Lorenzo Que nos divide Topográficamente Y por tener Un sistema de agregos Independiente Cebeta número 1 Técnico pecuario Técnico agrícola Pecuario Pecuario que cría conejos Gallinas Godornices Y agropecuario Que se llama la tierra Hola Saludos ¿Cuál 20? ¿Cuál 20? Allá Lucía Ah, ok Aquí se va a poner Ah, aquí estaba yo El año pasado En ese Ahí arriba De ese Teatro Teatro Y aquí estaba yo Allí El año pasado Y aquí me subí Bueno A todos los presentes Se les pide Escuchar Para estar acompañándonos En este 88 aniversario Reparto agrario Y más contento también Porque bueno Pues ya Estamos en la Recta final De nuestro gobierno San Lorenzo Y San Lorenzo Y las comunidades Las familias De estas comunidades Tienen un valor especial De verdad Para nosotros Como familia Aquí tenemos Muchos amigos Muchas amigas Muchas familias Para ser comunes En el pasado Y bueno Pues hoy En este encargo Como presidente Y mi esposa Como presidenta Don María Del DIC Cuando estén Muchos amigos En este último En nuestro gobierno Podamos estar A acompañarnos En el destino De El levantar De los pactos Les quiero Saludar Y agradecer También A las autoridades Ejidales En el caso Del comisariado El comisario Mariano Gracias por la invitación El comisariado Esperanza Guadalupe Marte De la base De la base De la base A las autoridades Ejidales A quienes hoy Nos acompañen A la reina Bien Disculpa Ayer Decimos la invitación No pudimos acompañarnos Ya estamos Ya en el cierre De nuestra administración Estamos Una agenda Y media saturada Pero desde aquí De verdad Muchas felicidades Astrid Felicidades Por esta Esta experiencia Que vas a vivir Como reina De las comunidades Y bueno A las autoridades Educativas A las A los niños A los jóvenes Estudiantes De verdad Me da gusto Que participen En la formación Cívica Sobre todo De momentos Tan importantes Como lo fue El reparto agrario Hay algo importante En la historia De San Pedro Y que es Reconocer Que el general Cabrera Vino hasta San Pedro Crabuila A instalar El gobierno Federal Para dirigir A la historia Y no hizo San Pedro Crabuila Porque es Vamos a haber elegido El oasis Que son tres elegidos El oasis San Lorenzo Y Esperanza Es que yo no lo sabía Excuse me Ahí está elegido El oasis Vamos a haber elegido El oasis Aquí está ya listo Educación inicial La educación inicial No falla ¿Por qué no falla La educación inicial? Son puros bebés Son los que Hacemos gracia Ahora sí que Los bebés Chiquitos Son los consentidos De toda familia Se tenía que decir Y se dijo Los bebés Son los consentidos ¿Por qué? Son los angelitos Todavía Todo lo que hacen Nos causa gracia Hasta los berrinches Que hacen Nos causa gracia Por eso Educación inicial Siempre es la que Marca la pauta En los desfiles Vamos a ver El ejido El ejido Lo oasis Mira Ese es el ejido Lo oasis Yo creía que Que no existía Aquí Aquí adentro Va a haber algo Vamos a ver Que va a haber Órale Aquí Híjole Aquí hay unas mesas Y mira Que aquí Se va a poner Bueno La comida Vamos a Vamos a ver Ahí atrás La 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 Casa grande La ex Hacienda Vamos a ver Donde están haciendo El El Rico asado Era Aquí van a hacer El rico asado Órale Hijo eso Qué bonito Esta área Aquí era una Exacienda Me supongo Mira Todo el adobe De un metro De ancho El adobe Era el material De construcción Preferido Con el tiempo Pasó la historia Porque Por bueno Todavía no pasa Pero Hay que cubrirlo bien Para que No lo destruya La lluvia Sí Y aquí me sumó Que era la ex Hacienda Aquí eran las tarjeas Para echarle agua A los caballos Y ahí eran las cuadras Donde tenían las mulas Y la piedra Lo usaba Más que nada Como adorno El adobe Era el preferido Están las señoras Cocineras Mira Dándole con todo El asado ¿Dónde? ¿Ese es el Tragonzote? El voladote No, no Decía que hay Tragonzote Ya ahora Que se ve El Tragonzote No, que aquí Me están transmitiendo El Tragonzote No, el Tragonzote No sé quién es Oiga El voladote Ah, el voladote De acá De San Pedro No, no Este Este es otro canal De acá De Torreón Ah, sí Se llama Don Benito Rubio Miren ¿Cómo? Don Benito Rubio Ah, no Ese soy yo Ah, ese es usted Sí, aquí tengo muchos familiares Aquí en San Lorenzo ¿Quiénes? Yo, Benito Rubio Ah, los rubios Sí, son familiares Ya Oiga, ¿quién es la jefa de cocineras? Toda No, un poco no hay jefa Y yo se les decía Ese les quedamos al asado ¿Qué le echamos la culpa? A todas A todas Yo te dije Yo te dije Está rico Estamos en una familia Ah, órale Una familia de 10 ¿De cuántos? Sí, como de 40 40 Oye, ¿qué hora vas a servir el asado? Lo que se acaba de echando ¿Y aquí es el ejido del oasis? El ejido del oasis ¿Y el ejido del oasis va a tener tenso comida o no? Sí Y la Y San Lorenzo también Sí Híjole, no creo que me quepan tres platillos No No, no, pues los que me va a comer Ayer se los puede comer aquí Ahí también Ah Es que no me quedo Aquí en el cielo Que caben más de tres Ya No, no se crean Normalmente yo no me quedo al asado Ah, ¿no? Ahorita me voy No, pues si no te quieres meter Nomás a probarles así, miren ¿Eh? Así Sí Me está haciendo agua 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 Por eso le digo Para que no le sea algún granito No, pero pues No, ahorita que esté Ya mero está Ya mero, eh No, si ya Ya, de estar ya está No, de estar ya está Pero falta en el sopito Y se llama No, me fui por ahí Dando vuelta porque Mucha gente no le gusta Que grabemos el asado Que porque es mala suerte Dicen No, no, dice más No, tú ya fuimos 50 veces al otro lado ¿Ya? No, para que vean No, no, pero en el Es chismoso sí Pues qué rico, señor Lo sabes, está viendo el asado Aquí en el ejido lo haces Yo siempre creí que Que era un solo el ejido Son tres Me están diciendo Y ya he venido yo otra vez aquí Pero sí me habían platicado No me acordaba Pues ya está todo Aquí era una hacienda vieja ¿La van a hacer nueva otra vez? Ahora estaría suave Aquí para las fiestas Ahí están los pilazotes Ahí están los pilazotes de piedra Para los eventos Los eventos Ah, la van a rentar Muy bien ¿Particular o de elegido? No, no, no Es que De elegido No es por denigrarlas Pero hace falta un hombre Ahí Pues sí Aquí estoy yo Aquí estoy yo Pero estoy ocupado No, no, no No se preocupe No, se no se apuren También las mujeres Trabajamos También las mujeres Pueden Dijo Jenny Rivera No, no El arroz ya está Ah, no No es arroz Sí, ¿verdad? Está arroz Bueno, señores Gracias Déjenme ver Si va a empezar el desfile Ándale Sí Pues aquí va a estar Lo mero mero Señores El asado De cuerpo Mira Híjole Como quiera Y me roza un platillo Eh Uno, dos Saludos a todos mis amigos Que están en Atlanta De aquí de San Lorenzo Atlanta Georgia Saludos a todos A todos Porque si los nombro Uno por uno Se me va a volver a alguien Y van a Se van a enojar Usted no tiene familias En Atlanta, ¿no? Que hay muchos De aquí en Atlanta, ¿no? Nadie tiene familiares En Atlanta En California También hay gente de aquí Bueno Aquí es el oasis Ahí van ya preparándose Para el desfile, mira Nuestro problema es el trabajo Queremos tierras de arado Nuestra tierra necesita De sus campos cultivados Ay, 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 ya Cuidado Está tronando los globos Una señora Lo está tronando Una señora No, pues ya No, pues ya No, pues ya Eran tres Y tronó dos Otro lo tiró Niños, buenos días Niños, ¿a dónde van? Buenos días Buenos días Pelizote cuando uno va al desfile Traje nuevos zapatos nuevos Déjenme ver cómo se va a poner esto Cómo se va a organizar ¿Cómo se va a graduarse? ¿Cómo se va a graduar? Comencele en la cara Playa ¡Sí, sic, sic ! ¡Sí, sic! ¡Sí, sic! ¡Sí, sic! ¡Sí, sic! ¡Sí, sic! Ya están tomando sus lugares para el desfile. Ahí está una Suburban, yo tenía una Suburban 79 o algo así, anduve todo Estados Unidos en ella, vamos a ver si era igual, bueno, aquí era Suburban, vamos a ver si era igual, no, aquí ya tenía un solo vidrio eléctrico atrás, no era igual, yo creo que esta es más nueva. Allá están los caballos, los caballerangos, los jinetes, están los jinetes allá, mira, no son muchos pero son machos. Allá va la reina Astrid, algo así se llama, Astrid, la reina de reinas. Ahí está la reina de los reina de reinas. Pero no vieron que me caí en el cerro, por pura gracia y gracias a Dios ando aquí. Ah, siempre llegan tarde los de San Pedro, siempre. Ya, ya, ¿cómo se van a meter? Solamente que pongan el auto volador, no creo. ¿Cómo? ¿Cómo quieren pasar si ya no caben? Vamos a ver la iglesia. Vamos a ver la iglesia. Bonita iglesia, eh. Haz de cuenta que estamos viendo la iglesia esa del monumento a la revolución, algo así. Ahí en México. El tragonzote. Híjole, así van a poner a mí. Por eso no voy a comer. Ese tragonzote, el voladote, ¿no? Yo no sé, el tragonzote. Además, no voy a comer porque me da vergüenza. No se crean, normalmente no me quedo a comer. Tengo que irme a la casita a subir estos videos. Entonces no me quedo a comer. ¿Por qué? No, pues no. Me invitan en todos lados hasta esa, eh. Pero nunca me quedo. Casi no. ¿Qué les parece la iglesia? Una chulada de iglesia. Una iglesia de la época virreinal. El virreinato de la Nueva España. Con todo, eh. Hay iglesias muy bonitas, eh. Lo que sea que aquí en la iglesia era número uno en todo. Mira. ¿Por qué? Porque. Tenía que evangelizar a todo el mundo. Ahorita, iglesia. No, aquí está cerrada. No tenemos la llave. Ni modo. No tenemos la llave. Aquí está churrusa, ya. Verá, si churrusa es donde quiera anda. Eh. 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 El cambio me dio unas. Me dio unos jokakes. Estoy rico, eh. Con mermelada y con. Con leche. Leche. La lechera. Hay tachurrusas. Que no digas que no, no vine. Aquí andamos. Eh. También hay aniversario en, 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 en purísima. Ahí está mi amigo, este, este, Lázaro Canas del Río. Eh. Como ven, Lázaro Canas del Río. Vamos a cantarles la bonita canción de la agrarista, eh. Voy a empezar a cantarles la canción de la agrarista. Les diré muchas verdades. Señores capitalistas. ¿Qué eran los capitalistas? No se hacen nada. Va a crear bien otra reina. Entonces, allá iba una o será la misma. Será la misma reina. Será la misma reina. Vamos a ver. Ya yo vi una allá. Arriba de una camioneta. Vaya. Vaya. Pues, si. Estaba allá arriba del cerro y que me caigo. Me sacaron una piedra, una piedra voladora. Y, por, por, por cómo es ese, por gracias a Dios aquí ando todavía. Ah, anda Valdón 53 arriba. Ah, ahí está todavía. Vaya está arriba del cerro. Eh. está transmitiendo en vivo ahí está a ver creo sí mi juez fue seguro hasta arriba a ver creo que ya lo veo vamos a ver perdió allá está por aquí por aquí ya el corte no está muy lejos no lo alcanzo a enfocar bueno, ¿para dónde va a salir el desfile? ¿o qué rumbo? para allá para allá ¿cómo están, jóvenes? bien ¿qué es página? para su canal pero no quieres salir ¿para qué le quieres ir? no, sí ¿cuál es? para compartir Benito Rubio así, así aparece Benito Rubio ¿no conocen este canal? no es el más famoso de toda la región ¿cómo se llama? ¿así se llama? en ProYouTube así aparece no más arroba Don Benito Rubio déjame datos así aparece ¿no? ¿dí que no procuró secundaria 3 ¿ustedes son de aquí? yo no ¿quién es de aquí? me invitó a la familia López a grabar aquí López Rodríguez ¿nadien es López, no? ¿lópez? ¿nadien es de la familia López? no ¿qué tal en Atlanta? este es de los López ¿este? no es negro es negro bueno ahí se suscriben y compartan estamos grabando desde las 6 y media de la mañana aquí ya es que me pagaron porque venía a grabar subí uno en vivo ahorita subí uno en vivo ahorita busquen el hotel en vivo ahora si subí 43 minutos en vivo ahorita ahorita no voy a caer en la comida me voy a ir a subir no los adicto para que se hagan de volar y ya está tarda mucho claro que lo voy a cortar porque me caí en el cerro eso lo voy a quitar eso 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 lo puedo quitar porque quedó en vivo es que puse una piedra y estaba suelta y no me hubiera golpeado pero como trae la cámara que se golpea la cámara que golpeó mejor yo puse el codo y esta mano no esta si la apoyé el 20 ya en Santa Lucía cuando es el aniversario el domingo el domingo que día es ese es el que narra grábelo que día es el el 17 se va a prender el cerro en la noche va a venir la rebeldía a prender el cerro ahí está el poejo de Ramón mira va a venir la rebeldía en la torre a prender el cerro hay que traer los bomberos porque lo va a prender ¿cuándo? el 17 no, el 17 va a andar en la luz primeramente Dios no, es que ahí me voy a donde me da ¿cuánto para pagarle más? me pagaron poquillo 1300 está en 1500 me voy para allá no, aquí me pagaron 4 gente que está de aquel lado del río de aquel lado del río del río Bravo ya saben arriba de 1300 le regreso a aquel y voy para allá ¿no? ¿no se hace? estamos secos ah, caray ya se fueron y yo acá platicando no se crean toda una cámara escondida ya grabando ¿no lo han visto? ahí está arriba el carro el carro ¿no la ven? esa cámara está de ahí de los 7 está grabando ahora le ahí está el Ceveta Ceveta número 1 Doctor Mario Castro Gil Torreón Covila ¿qué es el Ceveta? ¿ceveta número qué? no, no el número no está en la partida yo creo ese es ¡Viva el América! hola ¡Gracias!